¡Buuu! ¡Buenos a todos! Soy Artic y estamos aquí en un nuevo vídeo de la serie Galaxia Artic, visitando las casitas del servidor. Ya sabéis que hice el primer episodio la semana pasada y hoy estamos aquí para visitar otra de las casas. Pero antes de todo quería felicitar a Rick Slime. Se acabó ahí bastante tarde y no lo hice en el anterior vídeo, pero felicidades por conseguir el huevo del primer dragón del servidor. La verdad, una pasada. Estuve ahí cuando lo conseguiste y muy muy guay. Así que nada, felicidades. Hoy vamos a visitar esa casa. Lo estáis viendo, ¿no? Maldita locura. Es impresionante, de verdad. Se os va la cabeza. Yo no sé cómo construís estas barbaridades. O sea, es genial. Y la verdad que es raro porque está en medio del caos del spawn. Ya sabéis que los spawns de los servidores survival suelen ser bastante caóticos. Hay un poco de todo. Fijaos en esta base llena de cosas del The End, un portal al Nether flotando. Aquí tenemos una torre gigantesca. Esa estatua que es brutal, os lo digo. Es una pasada. ¿Me habéis preguntado si la he construido yo? No. Yo no he construido nada en el servidor. O sea, no he hecho absolutamente nada. Solamente el spawn. Y pues alguien ha construido eso con diamantes de verdad en el pico. Impresionante. Pero bueno, dicho todo esto, vamos a ver esta que es la casa que nos atiende hoy. Que la verdad, solo puedo deciros, es brutal. O sea, me ha parecido genial. Como podéis ver, incluso está decorado todo lo que es el exterior. Yo siempre os digo que el entorno de las construcciones es casi más importante que la construcción en sí. Pero es que aquí no nos dejamos nada de nada. O sea, tenemos buena construcción y buen entorno. Bueno, a pesar de estar en esta especie de planicie que han hecho aquí un poquito artificial, pues dejándolo todo llano, la verdad es que está muy muy bien construida aquí en esta montaña y me ha gustado muchísimo. Fijaos en todo el entorno, que está así como también un poco caótico, pero eso ya es algo que a mí me gusta, porque le da un toque orgánico a la construcción que está muy muy bien. ¿Y este cartelito? Propiedad de Soifan. Mira, pues mira, un spoiler de de quién es la casa. Quería enseñároslo en el cartelito de la entrada, pero bueno, ya lo habéis visto. Sí, así mismo lo tenemos por aquí. Soifan y Foix SB son los dueños de esta casa o eso parece que la verdad, como os digo, una pasada. Fijaos en la entrada. Tenemos aquí pues unas vallas con unos pequeños jardinitos alrededor. No puede esto evitar recordarme un poquito a la casa del mini survival, pero la verdad me gusta muchísimo. Todas las lianas que tenemos por aquí colocadas entre las vigas de la construcción, la verdad, muy muy bien, muy muy bien. Le da como el toque de vegetación que le puede faltar a una casa de madera. Tenemos muchos botones para dar así como detalles que están muy guays. Y fijaos en este detalle que no lo había visto yo nunca aún construido. No sé si es que alguien lo ha enseñado en algún vídeo o yo qué sé, o simplemente es una idea propia suya, que también es posible. Ya sabéis que a mí me gusta mucho ir pillando ideas de distintas casas y juntarlas todas en una para que quede bien. Pero oye, la creatividad también existe y hay gente que tiene muchísima. Y como podéis ver, pues el utilizar las trampillas aquí arriba está muy bien como puerta para la entrada principal. A mí me ha gustado el detalle. Me ha parecido muy acertado. Luego tenemos por aquí las antorchitas y fijaos en todo el interior. Como podéis ver, también es un interior bastante útil, por así decirlo, ¿no? Bastante de supervivencia. Es lo que tiene que el server sea survival, que al final las casas pues suelen tirar más para la parte de utilidad y no tanto por la decoración. Pero sigue siendo un aspecto bastante común, ¿no? Así en plan como de cocina, con los hornos que tenemos por aquí. Tenemos varios cofres aquí señalizados con algunos marcos con objetos. La verdad bastante guay. Tenemos por aquí el de la madera. Esto imagino que será los dropeos de los bichos y tal. Tenemos algunos cuadros para ir decorando. Bueno, de hecho solo uno, ¿no? Aquí me ha parecido ver otro, pero no sé dónde está. Bueno, luego por aquí tenemos una salida secundaria que nos lleva a esta zona que veremos más tarde. Básicamente pone ese... Ah, vale, sótano. Imagino que el lado con tilde en este texture pack no estará aplicado. No lo sé. Bueno, y luego sí, seguimos por aquí. Tenemos, como podéis ver, al lado de la cabeza de dragón. Que yo no sé la gente cómo ha conseguido tantas cabezas de dragones, pero hay bastantes. Tenemos por aquí... Es de los barcos, obviamente. Tenemos por aquí un carterito con un cero. No sé exactamente qué significa, pero bueno, las escaleras que nos llevan a esta primera planta. Como podéis ver... Ah, vale, claro. El cero será planta cero, planta uno. Y arriba, supongo que habrá un dos y se confirmará mi fantástica teoría. Bueno, aquí tenemos una cama doble. Como podéis ver, bastante guay. Además, como que se juntan, ¿no? Con el texture pack, me mola bastante. Y por aquí tenemos una pequeña terracita como para salir y ver la entrada. Luego por aquí salimos y tenemos un balconcito extra también. Con muchas trapdoors para hacer, pues, como de barandilla. Me ha gustado el detalle. Continuaremos subiendo a ver si tenemos la planta 2. Efectivamente, bueno, soy el as de las teorías. Esto de aquí no sé exactamente qué es. No sé cómo lo han hecho, pero me gusta bastante. Parece ser un marco quizá con un mapa o no sé. A lo mejor es un cuadro y en el texture pack, pues, no me había dado cuenta que lo habían cambiado. Pero bueno, tenemos por aquí una terracita. Se nos está haciendo de noche, pero bueno, como el exterior ya lo hemos visto, no pasa nada. Y esto parece más una zona de almacenaje, ¿no? Donde tenemos todas las armaduras, cosas encantadas, herramientas, diamantes y todo el tema. Y aquí tenemos, pues, una cristalera que nos da al techo de la parte principal de la casa. Y por aquí podemos seguir subiendo. Nos encontramos con esta tercera planta donde básicamente tenemos una zona de relax aquí con esta chimenea. Luego tenemos bastantes hornos por aquí. Algunos cofres tenemos también. Y la zona de encantamientos con todas las librerías aquí alrededor. Como podéis ver, la verdad es que la casa es muy utilitaria, por así decirlo. Mucho de tener todo claro donde está y bien ordenadito. Y aquí tenemos otra terraza pequeñita. Como fallos así, o fallos más bien personales, porque eso, como ya sabéis, siempre es opinión personal. Lo que vendría a ser la decoración de la casa. O sea, yo quizá hubiese hecho de alguna otra manera esta parte de aquí. Que no me termina de gustar como está puesta la cristalera esta de que sea todo de cristal. A lo mejor le hubiese puesto un borde de madera, aunque a lo mejor quedaría un poquito extraño. No sé. Y el hecho de que esta viga continúe de esta manera y se nos quede aquí este pequeño cristalito como aparte con estos slabs de esta zona. Me ha chirriado un poco. Pero en general la casa me ha gustado un montonazo. No sabría tampoco describir en qué estilo, digamos, encaja. Pero bueno, yo lo pondría casi que en una casa rústica fantasía o algo así del estilo. Y por último tenemos el sótano, que tampoco hemos entrado porque no hay mucho más. Es la verdad una zona que yo creo que le falta trabajo. Pero como podéis ver, básicamente es la montaña toda vaciada por dentro. Con unas escaleras de caracol que podemos ir bajando por aquí. Y simplemente pues está todo así un poquito ya más tirado a lo que vendría a ser un survival para conseguir materiales. No, básicamente aquí ya veis que lo tenemos todo bastante tirado por todas partes. Tenemos unos huertos, tenemos caña de azúcar, melones, calabazas, tenemos patatas, zanahorias, un poquito de trigo, las granjas de animales con un montonazo de mobs. Y todo de cuadros aquí puestos que no sé exactamente. Es como la pared del arte, ¿no? Pero la verdad es que también está bastante guay tener una zona así un poquito más desastre, por así decirlo. Y tenerlo todo guardadito. Me ha gustado especialmente la entrada esta de cristal, que está bastante bien. Queda pues a esta zona así de Lend, que a lo mejor también es de los mismos creadores, no estoy muy seguro. Sería posible, sería posible. Pero bueno, en general lo que yo quería destacar en este vídeo es la casita esta de aquí, que la verdad me ha parecido impresionante. Así que bueno, nada más por el vídeo de hoy. Recordad que tenéis la IP del servidor en la descripción. Bueno, más bien tenéis la dirección de la web, o sea, Articraft.com, y ahí dentro tenéis la IP. Así que nada más por el vídeo de hoy. Esto ha sido Articraft, y nos volveremos a ver... Antes de lo que crees. Articraft